¡Gracias! 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 ¡Muy buenas noches a todos y a todas! Quiero decirles que para mí es un honor y un reto haber escrito esta canción que en cierto modo le pude ser y pretendo hacer un homenaje a todas las mujeres y a todos los familiares y a todas las parejas y a todos los amigos porque esta enfermedad es de todos y si nada no puede ayudar a evitar nuestro tratamiento un poco de luz y acompañar y ser cómplice pues para mí ha sido un viaje emocionalmente y está haciendo un viaje emocionalmente muy tenso y de verdad desde aquí pretendemos por una parte apoyar obviamente la investigación por otra parte conciencia acerca de las revisiones y demás pero lo más importante de todo acompañar está que la música nos evada de esta realidad tan cruda y que entre todos los compañeros que estamos aquí esta noche y todos nosotros estamos remando a favor para que esta enfermedad tan estigmatizada acaba reducirla y salir victorioso de esto de verdad mi corazón no fue todo que esta noche ¡gracias! 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 Gracias.